Pablo Franco es comunicador y emprendedor y a él ese confinamiento que esperemos que no llegue nunca le pillaría, te pillaría en Saballés, en Huesca. Buenas tardes. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Me pilló ya el anterior afortunadamente y sí, si vuelve a pasar que ojalá nunca más, pero si vuelve a pasar nos volverá a coger aquí además con cosas que hacer, así que será difícil que nos movamos. Pablo, dejar la ciudad e iniciar una vida nueva en el pueblo está de moda. ¿Notas que hay mucho interés, mucha demanda por este cambio? Una auténtica barbaridad, Blanca. De hecho, el proyecto nace un poco de ahí. Emprender en el Pueblo nace de toda esa demanda, primero de amigos y luego de conocidos, de oye, tú cómo lo has hecho, cómo has encontrado la casa, porque no suele ser sencillo en determinadas zonas, cómo estás trabajando, qué pasa con Internet, un aluvión de dudas prácticamente diario de un montón de personas, de lo más variopinto, muchas que ni te imaginarías que se plantearían vivir en el medio rural y que nos impulsó a decir, pues a lo mejor hay personas a las que les interesa el cómo hacerlo de una manera ordenada y para asegurar la mayor probabilidad de éxito posible. Tú te basas en tu experiencia personal, que sabemos que es de éxito, estás contento con la decisión tomada, pero lo primero que planteas en tu blog es, háganse bien la pregunta, ¿por qué me quiero ir al pueblo? Hay que tenerlo muy claro. Hay que haber pensado mucho, ¿por qué nos queremos ir? Si es porque no nos gusta la ciudad, si es que hemos tenido siempre una cercanía con el medio rural que nos impulsa a querer vivir ahí o simplemente es que a lo mejor no nos gusta nuestra vida, huimos de algo y a lo mejor fíjate que te vas a un pueblo, que lo dejas todo, dejas trabajo, casa, amistades, familia y cuando llegas al pueblo abres la maleta y pum, ahí está el problema. Es una de las cosas que hay que plantearse, el por qué queremos hacer las cosas, con qué medios contamos para hacer esas cosas y trazar un plan para ver cómo lo vamos a hacer. Una vez que tomamos la decisión, que ya vamos en serio, también recomiendas plantearse la circunstancia de cada uno, ¿no? No todos los pueblos valen para todas las personas que deciden irse al medio rural, si tenemos familia, cuál es nuestro tipo de trabajo. Claro, Blanca, es la pregunta del millón. ¿Qué tipo de pueblo necesito? Yo doy varias recomendaciones en función de si tenemos familia, porque es una pareja joven, por ejemplo, con niños, pues que tengamos un cole a menos de 20 kilómetros, vamos a decir, para que la paliza de autobús o de transporte de todos los días de los peques no sea muy grande. Si tenemos personas mayores en nuestro cargo, que el centro médico esté bastante bien y dando un buen servicio. Si no tenemos carnet de conducir o uno de los miembros de la pareja no tiene carnet de conducir, pues habrá que ver si existe un transporte público. Son todas circunstancias que deberán acompañar a la decisión y, sobre todo, que la familia al completo quiera, porque si no, la posibilidad de esta caso es bastante elevada. Toda esta información tú la vas a ir aportando a base de podcast, ya está el primero a disposición de todo el que lo quiera escuchar. Esta misma tarde esperamos nueva entrega. Mira, a partir de las 8 de la tarde, porque el que hable yo tampoco tiene demasiado sentido. Al final se trata de dar a conocer historias variadísimas de personas que se lo plantearon en un momento o en otro de su vida y que les ha ido bien. También conoceremos, más adelante, algunas historias de personas a las que no les fue tan bien. Pero quiero que sean las personas a las que invitamos al podcast. Hoy, por ejemplo, una ganadera de 47 años que empezó con 42, sin experiencia previa, pero con mucha inteligencia, con un plan muy bien preparado, con un plan de negocio y sabiendo cómo tenía que dar cada uno de los pasos. Una mujer con 42 años en experiencia en el campo se convierte en agricultura, una agricultora y ganadera de éxito. Es el tipo de historias que vamos a ir buscando y sobre todo también de personas dispuestas a ayudar y a guiar a otras personas que quieran dar ese paso y cambiar la ciudad por el medio rural. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias, mucha suerte con este proyecto y te seguiremos de cerca porque además de ser entretenido es muy práctico y en él vamos a poder encontrar además una red de contactos para quien quiera dar ese salto y lanzarse a la vida en el pueblo, a emprender en el pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que vaya muy bien.